Esta se ha convertido en la estampa diaria en el corazón de la ciudad, ya que los miles de turistas que arriban a la ciudad no pueden dejar pasar la oportunidad para capturar la imagen de la Blanca Mérida para sus memorias. Con el incremento del turismo en las últimas fechas, la capital del estado se ha desbordado de visitantes, principalmente nacionales, quienes se han sorprendido de las bellezas coloniales de las tierras del Mayap. Muy padre, porque se me hace una ciudad muy colonial, muy familiar, es la primera vez que vengo. Estamos empezando a conocer, pero lo poquito que estoy viendo, sí, está muy padre. Ya sea con la familia, compañeros o en un tour, los vacacionistas aseguran que Mérida ha superado sus expectativas. Está muy agradable, el clima un poco caluroso, pero la ciudad muy bonita, muy bonita, la parte del recorrido que venimos haciendo en el turibús, muy agradable, mucha historia y mucho conocimiento nos vamos a llevar. Pero eso sí, los atractivos de Yucatán han obligado a una segunda visita. Venimos porque venimos a un congreso, somos médicos y vamos aquí, para ser la primera vez que esperamos regresar después. Ya sea el recorrido por el centro histórico, las zonas arqueológicas, su gastronomía o su gente, Mérida y Yucatán son el destino de moda para los vacacionistas. ¡Gracias!